1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, listo Tabaco con cartón de filtro, manita de la capital Yo cantándole mi mañanita parecía un animal Pero hay veces aquí hay que parar, parar pensar Eso está mal, estoy cambiando el bien con lo que querés tragar Lo que escribiste lo hice vomitar ¿Para qué retribuir si después me vas a sacar? Yo te estoy haciendo subir, no me hagas bajar Estoy parando los pies, un abismal Te traje el invierno, hibernal Te traje las aves, querés volar Pero el fénix solo daño instrumental Cambio Yo no daño instrumental, hago ritmos en cualquiera Vos querés dominar la esfera con un mal Yo por suerte soy algo semi-pental Soy como Hamlet, no me abrazo a cualquiera que te envenena Hago la mierda crema y no me sale Yo de todos alien porque todos saben Están trasnochando mal en su noche Yo por suerte soy de atrás, primo la clavo como un momo sapien Última Esto es todo fuck sin deberte Porque es indecente Yo hago la mierda y se muere un martes Pa' que primo piense esto un martes 13 Cuanto más vayas pa' abajo es normal que más te estreses Cambio Yo vomito por la resaca La placa al lobo no lo mata Mierda, no tienen plata Asado así no es el sentido Aquel que te envenena es porque no te ama Mierda Si la abraza, bueno que me abrace a razas Viene el príncipe de la raza Vegeta llega a la plaza Mierda Si caes, yo caen de gorra Nosotros caemos de visera y no es plana Ah, mierda A ver, va de polo, rae, flauren Yo voy de canguro y me dicen Vos no soy nadie Ah, yo me pago de pan y los pato Si quieren caer a la plaza Cargan calmo hace rato Tiempo Un aplauso gente Minto, Mané, Vásquez Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Replicante de los 3 gente Un aplauso Vos, 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 vos En 3, 2, 1 Vásquez Me pegan a Trippi y veo rombos Mis combos locos me dicen Vos estás muy roto Mierda No, yo paso de mí tampoco Y para ver si estoy tan bien Me digo que me invoco Ah, como Yu-Gi-Oh Con Exodia Poderoso Ah, lo hacemos de este lado Y no somos osos La trampa en la gamba Por ir en un bosque Más peligroso y oscuro Que mis propios mambos dentro Ah, imagínate Si voy pa' afuera Te digo que no entro Porque estoy saliendo De mi propio invernadero Ah, me siento un Stark En mi propio invierno Estoy matando lobos Y son todos ciegos Cambio Primo, mira tu cosa Vos querés que te retocen Estos pa' que te retocen Para ver quién se goza Vos estás fijando La trampa de la osa Yo en mi casa Todo el día Bumpeando de la osa Te la hago corta, primo Yo no me espeso Yo no inverso Cada vez que pienso Parto un verso Están todos dilatando Subidas y bajadas Yo por suerte quedo plano Hice mi universo Pero hice tranqui Pa' que se mueran estos Playback o Flayback Mejor que se vayan todos Primo, yo por suerte Y pongo lodo Lo mejor que he dicho Yo lo dije al lado De tu compa el Fleita Mito Yo ando de la osa Cuidado con el que es De la O no te coja Te quedan pocas hojas Y un árbol subiendo Me ve por el cielo Pero ando por el piso A veces me acuerdo A veces me erizo A veces vuelo A veces nunca aterrizo Me duele la luz Como un granizo Cae en piedra Dolor abismal ¿Quién lo hizo? Mi cara de brillo El millo Me persigue Pero yo no soy tan pillo Algunos de los cerebros Humillo Pero siempre sigo Parando con lo que te digo Verle tribo Con el verbo Tiempo Un aplauso, gente Vale, puto Jurado, no hay réplica A la cuenta de Tres, dos, uno Pasa Mané, gente Un aplauso para Mito Y base